Yo ya cumplí un ciclo como diputado provincial y la verdad que la gente me acompañó fuertemente, si quisiese podría ser diputado provincial nuevamente, pero me parece que hay que darle la posibilidad a otros compañeros que también asuman. Yo estoy seguro que voy a ser senador porque la gente quiere que Cacho Barro sea senador y si bueno, resuelve no ser senador, como yo le digo a todo el mundo, cuando me voy al Uruguay pescar un poco de vicudo y además hay que, yo voy a seguir trabajando en políticas con lo que hice siempre, si la mochila de diputado provincial, yo puedo entrar en los barrios, puedo entrar en cualquier lado a hacer política desde mi cargo como presidente del partido, o sea que no me asusta, no me asusta tener que volver a la escuela y si es necesario volver a la chacra de vuelta.